La democracia siempre está en juego. Venezuela hoy enfrenta una pandemia, un virus que ha afectado a la humanidad en un contexto, además de emergencia humanitaria compleja, en un contexto institucional deteriorado en medio de usurpación de funciones del Ejecutivo, pero también que limita en sí mismo al Parlamento. Se trata de secuestrar funciones en todo momento. Y para que lo pongamos en contexto, con nuestros hermanos parlamentarios, congresistas, senadores, ningún parlamentario venezolano cobra sueldo hace cinco años. Hay 36 diputados exilados con su humanidad violada. Nuestro jefe, mi jefe de despacho estaba secuestrado en el SEBIN y los tres posteriores a él, dos en el exilio y uno en clandestinidad. La sede del Palacio Federal del Ejecutivo fue secuestrada, fue tomada por inicialmente militares y luego paramilitares. Una vez que ahora vamos a hacer el cerco inicial. En ese contexto estamos enfrentando a la emergencia humanitaria compleja, a la pandemia y también a un virus tan letal como los anteriores, que es el de una dictadura que utiliza funciones, que no permite el contropeso natural de los parlamentos, que no permite el contropeso natural de ser con fuerza la democracia. Fortalecer mecanismos de interacción entre parlamentos, entre latinoamericanos, es central porque siempre está en juego la democracia. Fortalecer, empoderar al ciudadano, a cada una de las instituciones, la separación de poderes es central. Fortalecer, no permitir que la vulnerabilidad, la fragilidad institucional, marque el rumbo de la democracia, sino por el contrario. Estos espacios aprovecharlos para fortalecer cada uno de estos elementos. Y esto se ha evidenciado en el flujo migratorio. Se ha evidenciado en cada uno de sus países, especialmente Colombia, Perú, Ecuador, donde han visto en las calles a venezolanos 5.1 millones de refugiados. La segunda crisis migratoria más severa del mundo, que también viene a saturar los servicios sociales en cada uno de los países, que también viene a encarecer incluso el gasto público en cada uno de nuestros países y difícil de equiparar. La diferencia con América Latina y Europa, con el tema migratorio, es que somos culturalmente, sin duda, afines. Hablamos una misma lengua, pero no deja de ser severo el poder absorber este flujo migratorio producto de ese deterioro institucional para enfrentar la pandemia, para fortalecer nuestras instituciones, para fortalecer nuestros mecanismos de interacción. No solamente son refugiados, también es el decaimiento de la economía venezolana que ha implicado también un importante decaimiento en no solamente los vecinos, sino que podían utilizar desde Venezuela en Producto Interno Bruto, por supuesto para Venezuela, pero también para la región. El 75% de contracción del PIB en los últimos seis años en nuestro país. Pero también hemos visto cómo desde Venezuela se ha pretendido sabotear procesos en otros países, no solamente cuando se financiaron algunas campañas, sino recientemente como vimos que trataron de dañar o perjudicar procesos de protesta naturales que se pueden dar en cualquiera de nuestros países, pero tratar de financiar desde Venezuela para generar inestabilidad en la región. Mientras un país de la región sufra una dictadura, además, con capacidad de generar daño, vamos a ver cómo se puede afectar todos los países en la región. Y no solamente ha sido eso, también ha sido financiamiento directo e indirecto a Terri, producto del oro de sangre, producto de la extracción ilegal de 112.000 kilómetros de extensión y grama, donde se está cometiendo ecocidio, pero también etnocidio, más de 20, nuestras comunidades indígenas desplazadas para extraer oro, para financiar agrupaciones como el ELN y el caso de Colombia, pero también la presidencia de Irán hoy en Venezuela, más de 17 vuelos en los últimos dos meses al territorio venezolano. El día de ayer, el avión del revés de Nibio, Califa, Jastar, cosa que América Latina siempre ha estado muy alejada, un conflicto que no es propio de nuestra región. Levanto estas banderas de alerta porque tiene que haber colocado en los países de Latinoamérica, el fortalecernos, el fortalecer las instituciones, el fortalecer la separación de poderes, el fortalecer incluso a la sociedad civil para poder hacer siempre contrapeso al gobierno de turno para poder salvaguardar la democracia, los intereses de nuestros ciudadanos y sobre todo en este momento de América Latina. La interrelación es fundamental. Fortalecer nuestras democracias es central de cara al futuro. Estabilizar y robustecer cada una de las instituciones será central de cara a un mercado potencial de 650 millones de habitantes en Latinoamérica. Ponerlo al servicio de Latinoamérica y también del mundo, sin duda. Fortalecer nuestras economías que nunca más una pandemia nos haga rentar, nivel de vulnerabilidad. Por supuesto los venezolanos que hoy en las últimas tres semanas se ha visto exponenciado además el contagio con respecto a las anteriores tres semanas con apenas 300 ventiladores en servicio público y privado en este momento a nivel nacional. No es poco lo que podemos hacer desde los parlamentos, no es poco lo que podemos hacer desde voces de demócratas convencidos en la región, en el mundo ante la firmeza y recuperar la democracia y la libertad. No es poco levantar las voces ante la injusticia, no es poco la firmeza ante una dictadura, no es poco lo que se puede hacer de interrelación con cada uno de nosotros. La Unión Interparlamentaria, por supuesto, Lulac, el Parlamento Latinoamericano, el Mercosur, son elementos centrales y agradezco cada expresión en nombre de los venezolanos que hoy luchan y continúan ejerciendo su derecho a la protesta cívica a pesar de los más 432 presos políticos, más los 7.000 exilados por causa política en Venezuela. Agradezco a un nombre de cada venezolano que sigue exigiendo que enfrenta hoy al COVID, que enfrenta hoy a nivel de vulnerabilidad, 50% de trabajadores no dependientes en tres meses de cuarentena sin servicio de agua, el 93% de los hogares de manera combustible. A pesar de eso, el venezolano ha resistido mi presencia aquí hoy y le agradezco a la organización, tiene que ver con que hemos resistido, con lo que seguimos nosotros, sencillamente exigiendo una elección realmente libre en Venezuela para dar una solución urgente para la emergencia humanitaria y, por supuesto, a la crisis que está viviendo política, social y económica de Venezuela. El país con arcedas más grandes del mundo hoy importa gasolina para poder abastecer su mercado interno. Entonces, es simplemente un ejemplo de la crisis y la gravedad que nos ha llevado hoy una dictadura en Venezuela. Muchas gracias a los parlamentarios, muchas gracias a cada voz que se ha levantado una y otra vez en nombre de una causa justa, la causa de la democracia, de la libertad. Sepan que, por lo tanto, seguimos adelante, seguimos con mucha firmeza, con una propuesta central, recuperar nuestras instituciones, fortalecer, generar un gobierno de emergencia nacional que lleve unas elecciones realmente libres en Venezuela, que dé pie para la democracia, para la libertad, que puede además ser paro y unir a todo el continente americano y latinoamericano.